Estamos llegando al centro porque por allá veo una iglesia. Allá nos bajamos a buscar pejiballes. Ahí viene el bus. Viene desde el pejiballe de Turrialba. Ahí está la plaza. Bueno, está la iglesia católica de Tucurrique. ¿Ven qué bonita? Y me encanta porque está rodeado de montañas. Bueno, ahora cuesta ver plazas. Casi en todo lado lo que hay son parques, al frente de las iglesias. Acá sí hay una plaza de deportes. Por aquí viene mi preciosa Marianita. Vamos en busca de los pejiballes, pero primero vamos a ver por allá las letras que se han hecho muy comunes en las comunidades de Costa Rica. Por ahí está Brayal. Jeremy. Y por aquí está la que va a empezar a salir en los videos de ahora en adelante. Se la voy a presentar para los que no la conocían. Ella es Abby. Abby, hola Abby. Tan seria mi amor, mucho calor está haciendo. Y Joanita. Y Yeremito. Vamos a ver si encontramos pejiballes por ahí. Bueno, por ahí nos encontramos unas letras preciosas que dicen amor. Entonces Abby está posando para la foto. Y por acá están las otras letras que dicen Tukurrique. El nombre de la comunidad. Podemos ver muchas ventas de pejiballes. Pero queremos buscar como una sodita o algo así. Donde podamos sentarnos. Este bus hace ruta de Pejiballe a Tukurrique. Esa es la municipalidad. Vean qué bonito la adornaron por lo de la independencia. Que recién acaba de pasar 200 años de ser independientes. Costa Rica y Centroamérica. Bueno, no hay un poste de luz que no se salve de estar pintado con los colores de la bandera de Costa Rica. Y por acá nos acaban de recomendar un lugar para ir a comer pejiballe. Vamos a ver si lo encontramos. Continuamos viendo todos los postes. Cómo se fusionan. En los colores patrios. Ahí está la policía. Bueno, me imagino que debe ser aquí a la derecha. Ah, debe ser aquí. Lo que pasa es que lo que ando buscando es una soda. Ah, bueno, sí dice variedad de desayunos y casados. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener que ir a la vuelta porque ya nos hicimos un 8 aquí. Vamos a ver. Donde nos podamos sentar a comer pejiballes, ahí nos quedamos. Ahí tenemos a Abby robándole las palomitas a Jeremy y se muere de risa. Ajá, bandida. Robándose las palomitas de su hermano. Bueno, paramos en un negocio que se llama la cocina de leña. Acá en Tucurrí, que es exactamente donde da una vuelta para volar hacia Turrialba. Por acá tenemos un poco de cuadros. Vamos a verlos, a echarles un vistazo. De equipos de fútbol. No sé si son equipos de aquí, de la comunidad. Me imagino que sí. Y un poco de adornos. Este es del club Sport Cartaginés. Haciendo historia. Torneo de verano 2013. Bueno, esa no es tan vieja. De hecho. Sartenes pintados. Alajuela. Bicampeón nacional. No se ve el año. 2014. La selección histórica. Vamos a ver, vamos a ver. Diga deportiva. Diga deportiva lajuelense. Diga deportiva lajuelense. Club Sport Cartaginés. Ahí tenemos ese cuadro de 1968. Y por aquí tenemos los del eterno campeón. El Deportivo de Zapriza. Campeones por nuevo verano 2010. Y este otro es de, no veo la fecha, pero también dice deportivos de Zapriza. Pues está rica. Es una quinta. Y voy a enseñarles lo más bonito que hay por aquí ahorita. Yo. Aquí tenemos como un altar a la Virgen. Una piedrita. Una tortuguita en piedra. Una Virgen de piedra también. Una carreta. Eso parece como una especie de molejón. El lugar está demasiado, demasiado agradable. Aquí tenemos un pez. Cocinita. Se desenfoca un poco por la luz del suelo. Aquí tenemos este hermoso cuadro. Alusivo a la zona. Vamos a ver cómo tapamos aquí un poco. O bajamos acá. Este cuadro. Y bueno. Eso por acá adentro. Y ahorita les muestro lo que nos vamos a comer. Bueno. Aquí mi hijo mayor. Y mi hija menor. Y los del medio. Estamos preparados para. Lo que venimos a Tucurrique. Comer pejiballe con. Mayonesa. Café fresco. Chocolate. Agua dulce. Y café. Eso fue lo que pedimos. Y bueno. Con este delicioso plato. Nos despedimos. De este bello y hermoso lugar. Que es Tucurrique. Abby. Diga adiós. Abby. Diga adiós. Diga adiós. Así. Adiós. Diga adiós. No. Abby no quiere decir adiós. 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 Abby lo que quieres comer. ¿Cómo ven los pejiballes? Mariana. Ricos. ¿Ricos? Sí. Sí. Bueno mi gente. Un gusto y un placer. Que me hayan acompañado. Sí.